Buenas tardes, buenas tardes a todos los que se están conectando en este preciso momento a este pequeño live de Lotería Nacional. Estamos en vivo y llegamos a viernes con la bendición de Dios. Gracias a Dios ya llegamos a viernes, una semana que cerramos de labores, una semana más. Venimos a un fin de semana bonito para pasar en familia, para descansar en nuestros hogares. Estamos aquí en vivo, ya bienvenidos a todos los que están conectándose, todos los que están con nosotros en estos precisos momentos. Siempre estos live son para informarles. Un saludo a Scarlett, dice Ana Flores que siempre está pendiente de Lotería Nacional. Giselle, hola. Giselle del Carmen, Diego Guzmán. Un saludo, un saludo a Giselle. Saludo a Giselle del Carmen, Guzmán Guadamuz. Muchos saludos a ustedes. Giselle Saavedra Girón. Hola, buenas tardes, saludos. Estoy aquí con ustedes para informarles, para informarles desde Granada, Noelia Silva. Siempre ustedes pendientes, qué excelente. Un abrazo a todos ustedes que están ahí pendientes de Lotería Nacional. Nosotros estamos aquí en este preciso momento. Bendiciones, Carla Patricia Centeno Rosales. Muchas bendiciones para vos también en este día. Rápidamente para informarles que siempre el día martes, ya retomamos los sorteos los días martes. Vamos el día martes al sorteo extraordinario número 2046. Sorteo extraordinario número 2046 que tiene un premio mayor de 10 millones de Córdobas. 10 millones de Córdobas. El premio mayor es del próximo martes 17 de Agosto. El precio del billete, ya como nos estamos preguntando en las redes sociales, nosotros estamos atentos siempre a sus preguntas. El precio del billete es de 800 Córdobas y el vigésimo de 40 Córdobas. Recuerden que por un pedacito usted puede ganar 400 mil Córdobas. Han estado diciendo que porque el billete es más caro y el sorteo anterior era más alto. Recuerden que el sorteo anterior tenía una doble acumulación y era un sorteo ordinario el billete valiado 600 Córdobas. Entonces los 16 millones estaban por doble acumulación. Por eso tenía el precio este billete. Ahora vamos a un sorteo extraordinario donde el billete tiene un costo de 800 Córdobas. El premio mayor es de 10 millones de Córdobas. Recuerden que el anterior era doble acumulación. Ahora vamos a un sorteo extraordinario. Entonces ya sabes, el billete tiene un valor de 800 Córdobas y el vigésimo de 40 Córdobas. Donde usted puede ganar 400 mil. Con ese pedacito que usted compra puede ganar 400 mil Córdobas. Recuerde que nosotros también estamos pendientes. Medio millón, perdón, vamos a corregir. Recuerde que medio millón de Córdobas usted puede ganar con el pedacito de 40 Córdobas. Medio millón, gracias por la información. Se me estaba escapando ahí, disculpas. Es medio millón por ese pedacito de 40 Córdobas. Es medio millón lo que usted puede ganar el próximo martes 17 de agosto. En el sorteo extraordinario número 2046. Número 2046. Estamos corrigiendo medio millón por ese pedacito de 40 Córdobas. Lo otro es que en lo que ya está conectado aprovechando. Recuerde que el próximo martes también a las 5 de la tarde en ese sorteo, ese mismo día a las 5 de la tarde. Pendiente, siempre le hemos estado diciendo que estén pendientes, que vamos con el Live Regalón. La segunda parte del Live Regalón es el próximo martes a las 5 de la tarde, una hora antes de nuestro sorteo. Nosotros vamos a estar con ustedes. Son 10 mil Córdobas en premio. Van a participar las personas. Recuerde que cuando nosotros le decimos que no bote su billete del sorteo anterior, del 2045, y va a jugar también con el sorteo actual del 2046. Es porque cuando, si usted gana el momento de estar participando en el Live, durante la dinámica, usted tiene que presentarnos esos billetes. Usted tiene que venir a retirar con su cédula y esos billetes o esos vigésimos que nosotros les pedimos. Si usted no presenta los vigésimos los billetes, usted sabe que no se le puede entregar el premio. Es parte, es uno de los requisitos del Live Regalón. Para que ya sepa y no esté preguntando si hay una tómbola o crea que es otra tómbola la que van a hacer. No, es un requisito que usted debe cumplir presentarnos esos billetes si usted gana durante la dinámica. Los que ya conocen la dinámica, recuerden que hacemos preguntas. Recuerden que hacemos la primera persona que nos responda es la que gana. Entonces nos tiene que presentar. En fin, es lo que queríamos compartir con ustedes. Siempre pendiente a nuestras redes sociales. Recuerden darle seguir a nuestra página de Facebook. Recuerden también darle a la campanita de suscripción a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también estaremos ese día en YouTube. Vamos a estar en Facebook y en YouTube. Y también darnos seguir en Twitter. Tenemos nuestras cuentas de Twitter, arroba Lotería Nicaragua. Entonces, siempre pendiente. Estamos en Instagram. Nos pueden seguir en Instagram. Y recuerden que siempre estamos en nuestras redes sociales. Y nuestros concesionarios también tienen a la venta. Aún, aún hay bastantes premios de la raspadita dinero Rafla. Son 50 mil, son 50 mil córdobales que usted puede ganar en esta raspadita. Ya se han pagado algunos premios, pero aún hay bastantes. Recuerden que eran, recuerden que eran 30 mil, son 50 mil córdobas y eran 30 premios de 50 mil. Entonces, recuerden que está la raspadita dinero Rafla, que también puede participar el día del live regalón. Pendiente a todos nuestros seguidores. Estos live es para informarles a ustedes. Y que siempre ustedes estén pendientes de nuestras dinámicas en las redes sociales. Que pasen un buen fin de semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden cualquier duda, siempre en horarios de atención, siempre en horarios de oficina. El WhatsApp de Lotería Nacional, ahí contestando siempre cualquier duda. También pueden hacer la revisión de sus vigésimos, de su número, a través de nuestra página web www.loteriadenicaragua.com.nil. Recuerden que ustedes, ustedes pueden hacer, pueden hacer sus consultas en nuestra página web. Aquí vamos a leer un poquito los comentarios y ya vamos a ir cerrando. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué nos dicen? Dice Ángeles Viva, que también dijimos que íbamos a... Ok, Ángeles, aquí, mira Ángeles. Nosotros aquí tenemos, aquí está. Esperemos el live regalón, pendiente siempre en el live regalón. Vamos a estar ese día, no nos vamos a olvidar de la sombría. Recuerden que estamos en invierno, siempre hay que cuidarse, siempre hay que protegerse. Bendiciones y nos vemos el día martes y nos estamos viendo, nos estamos comunicando a través de nuestras redes sociales. Bendiciones a todos, muchas bendiciones. Un abrazo a todos nuestros seguidores que están pendientes de Lotería Nacional. Y nos vemos el martes, el martes 17 de agosto en el sorteo extraordinario número 2046. Recuerden, premio mayor 10 millones de Córdoba, el billete en 800 Córdoba y el vigésimo en 40 Córdoba, que lo puede hacer ganar medio millón de Córdoba y también comprar la raspadita Lidero Rafla, que tiene premio de 50 mil y hasta 50 mil Córdoba. Así que ustedes, gracias, muchas gracias y pendiente siempre a Lotería Nacional, donde usted puede ganar miles con la raspadita y millones con nuestros sorteos.